¡Vamos arriba! ¡Para vos, chiqui! ¡Arriba! ¡Eh! ¿Y dónde está la gente de pasión? ¡Arriba, vamos! ¡Eh, chiquitapia! ¡Eh, chiquitapia! ¡Eh, chiquitapia! ¡Eh, chiquitapia! ¡Eh, presidente de la APA! ¡Eh, chiquitapia! ¡Eh, chiquitapia! Como lo hizo en barracas, también lo hará la APA Desde el ascenso está llegando, lo que APA está buscando El pueblo cubolero ya lo exclama, ¡eh, chiquitapia! 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 Ganadores del Martín Fierro ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Eh! No quiero reproches Si me ven borracho Pues tengo una pena Que sangre y que me mata Vuelvo a esa ingrata Que me ha traicionado Para desahogarme Me abraza el alcohol No quiero que me abren No la nombre la quiero olvidar No quiero más reproches Si me ha hecho daño Si ha portado mal Déjenme tan solo acabar Con mi dolor Que dolor profundo Hoga mi corazón No quiero que me abren No la nombre la quiero olvidar No quiero más reproches Si me ha hecho daño Si ha portado mal ¿Y dónde está la gente de Boca? La gente de River ¿Dónde está? La sonora colombiana ¡Viva! ¡Comás fuerza! ¡Comás fuerza! ¡Comás fuerza! Una cerveza Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidarme De aquella trampa De aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y no quedarme Sin esperanza Sin esperanza Tal vez Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces yo tengo que ser Y yo me la dedico al alcohol